Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Con C16 Minutos en Venezuela y bienvenidos a esta segunda emisión de Fe y Actualidad a través de Radio Natividad. De este 6 de julio del año 2022, como les decía, en esta primera hora estaremos conversando sobre estos 412 años del Santo Cristo del Rostro Sereno. En marco de estos 412 años han surgido varias actividades, entre ellas peregrinaciones. Recordemos que el próximo 30 de julio habrá una peregrinación desde Seboruco hacia La Grita, hacia el Santuario Diosesano, con los jóvenes de Pastoral Juvenil. Una invitación luego a todos los jóvenes de la diócesis de San Cristóbal. El próximo 31 de julio, el día siguiente de esta peregrinación juvenil, tendrá lugar una eucaristía presidida por Monseñor Mario Moronta, junto a la Hermandad Coral de El Táchira. Podríamos decir, para hablar sobre este tema, nos acompaña Leoncio Ontiveros, miembro también de esta coral que nos acompaña, también para hacernos la invitación el próximo 31 de julio en La Grita. Leoncio, bienvenido. Bueno, muchas gracias, padre. Un placer estar aquí en Radio Natividad. Yo creo que es la emisora de referencia. Sí, señor. De los católicos, no solamente en Táchira, sino en Venezuela, y me imagino que por la web también muchas personas están pendientes de la programación de ustedes. Pues sí, como decías, vamos a estar, Dios mediante, el 31 de julio, a las 11 de la mañana, haciendo los cantos, interpretando los cantos de la misa solemne para el Santo Cristo de La Grita, que cabe destacar que es una misa estreno. Cuando hablo de la misa estreno, me refiero a los cantos que se van a interpretar en ese día. Estoy, de hecho, como director y fundador de La Hermandad Coral. Pues es un trabajo que se me dio en una conversación en diciembre, que fue nuestro primer ciclo de conciertos de La Hermandad Coral. Sale eso. Diciembre del año 2021. 2021, es decir, tenemos nada, no tenemos ni el año. Bueno, antes de hablar del 31 de julio, que es la misa que van a ofrecer, hablemos sobre La Hermandad Coral, como estaba diciendo, ¿cómo nace esta Hermandad Coral? ¿Con qué propósito? ¿Y quiénes están allí? Chévere. Mira, La Hermandad Coral es un movimiento de coralistas que se da en principio en San Cristóbal. La idea era sumar varios integrantes de varios coros que por pandemia estaban en receso. A esto se le suma, padre, a los conflictos, la incomodidad del transporte de gasolina, pues que todos vivimos aquí en la región. Muchas de esas personas dejaron de hacer sus actividades corales porque no tenían cómo trasladarse. Al salir de un ensayo, siempre los ensayos, por lo menos de coros adultos, son hasta cercanos a las 8 de la noche, 9 de la noche. Ya no hay un transporte. De hecho, actualmente, es muy poco el transporte público que nosotros podemos conseguir a esa hora. Sí. Entonces, debido a esto, muchos coros quedaron muy debilitados. Tanto de organismos públicos como de empresas privadas, se fueron abajo debido a que sus integrantes, los coros, se mantienen por sus integrantes. Dependen de un líder, que es el director. Pero quien mantiene un coro no es el director. El director motiva, pero la razón de un coro son sus integrantes. Y estamos hablando de esos coros no solamente eclesiásticos, sino de todos. Mira, es algo muy interesante, porque se hizo la convocatoria abierta sin audiciones. En un primer momento se habló de que estuviesen vacunados. Solamente, era el único requisito, que estuviesen vacunados y que estuviesen por encima de los 16 años. Ok. Con el fin de que ya las vacunas, no es que yo esté a favor ni en contra de las vacunas, pero estamos hablando que es un término que es un poco incómodo, pero es así que se le dio, y es el rebaño, ¿no? Que se hablaba de que si hay más personas vacunadas, menos probabilidades de contagio. Y devolución también del virus. Entonces, bueno, sale esta idea de que debido a esto, pues bueno, vamos a ver qué personas se pueden sumar a hacer música coral para dar un reconocimiento, es decir, in memoriam de todas las personas fallecidas y de alguna manera poder apoyarte a ti emocionalmente. A lo mejor tú perdiste un familiar, perdiste un amigo, perdiste, de hecho tengo muchos amigos dentro de la coral que perdieron sus padres, perdieron hermanos, perdieron esposos, perdieron hijos. Entonces, si yo estoy contigo, si estoy a tu lado, pues este tipo de actividades me va a permitir llevar un poquito más tranquilo este dolor o este peso, esta nostalgia que esto daba. Ok, esto fue en diciembre. Esto fue en octubre. En octubre. Empezamos los ensayos en octubre para hacer los conciertos en diciembre, pero cantos de navidad. Que es bueno hablar de eso, porque existen los aguinaldos, existen los villancicos, existen las parrandas, existen las gaitas y las canciones de sembrinas, que muchas personas creen que es lo mismo. Entonces, nos basamos fue en hacer aguinaldos y villancicos. Es decir, todo lo que tiene que ver con el nacimiento del niño Jesús. No con parrandas, no con gaitas, no con música de navidad, que muy bien puede estar noche de paz, canción de navidad. Y eso fue lo que hicimos, tratar de que fuese todo dirigida al nacimiento del niño Jesús. ¿Y en dónde se presentaron? Mira, nos presentamos en seis localidades, varias de ellas fueron iglesias, como la iglesia Coromoto, la iglesia El Ángel, la iglesia Catedral, la iglesia El Rosario de la Concordia, en el teatro de la unidad vecinal, que es el teatro Luis Gilberto Mendoza. Me queda uno por fuera, no recuerdo ahorita, pero buscamos iglesias que fuesen grandes, para que también por bandera tuviesen dos o tres personas, y también que fuesen muy abiertas. Por eso buscamos estas locaciones. Y también hay que señalar que es una coral, no hay ninguna ejecución de algún instrumento musical, solamente con voces. Coral. Y le anunció, ¿cómo nace entonces? Decir, bueno, vamos a ofrecer esta Eucaristía con nuestras voces, en la acción de gracias a Cristo. Sale en los conciertos de diciembre. De diciembre. De donde dice, le anunció, le anunció, tú llevas la hermana coral al Santo Cristo. Entonces le digo, bueno, aquí en el Santo Cristo, empecé a investigar, y por lo menos existe el himno del Santo Cristo, pero no está arreglado con el arreglo. No es un arreglo para soplarnos con nuestros fenómenos de abajo. Y vi esa debilidad que a la vez me incentivó, pues, a crear lo que es toda, todos los campos litúrgicos que tienen que ver con la misa. Estamos hablando del canto de entrada, del canto de piedad, más que se une al canto de gloria, el aleluya como interleccional, el canto de oratorio, el santo, el cordero, el canto de comunión, el canto de salida. Entonces, bueno, vamos a hacer como nuestra salida, pues, el himno. Y entonces hemos buscado, por lo menos por mi parte, me he dedicado a buscar los poemas, los versos, los salmos, las lecturas, que tienen que ver con el tiempo ordinario, que tienen que ver con el 31 de julio, no con el 6. ¿Por qué no con el 6? Porque es que la misa que nosotros estamos organizando musicalmente es la del 31, que es un domingo, precisamente. Que es domingo. Y en tiempo ordinario. Exacto. Entonces buscamos la antífona de entrada, y sobre la antífona de entrada, entonces, nos basamos para poder hacer la antífona de comunión. Me sirve, entonces, para también poder hacer el texto de comunión, más las lecturas sugeridas de esa antífona. Y entonces, así hemos podido trabajar todos estos cantos, ya de 10 cantos que tenemos en mente, ya tenemos por lo menos 9 cantos ya cubiertos, ya ensayados, ya vistos, más no montados. Pero está ya en camino, y la hermandad tiene una particularidad de impacto visual, y es que la conforman cerca de 100 personas. Eso le iba a decir, que hablemos sobre el número, y sobre las personas que pertenecen allí, quiénes son los pertenecientes. He visto algunos rostros en redes sociales, conozco que hay algunos que cantan en coros también en sus parroquias, pero quiénes más le suman a este equipo. Mira, hay muchos coros de iglesias católicas, hay muchos coralistas que pertenecen a otras agrupaciones corales, a diferentes, es que no quisiera nombrarlas porque son muchas, y pudiera dejar alguno por fuera. Pero que son de organismos o de empresas de aquí del estado, que tienen agrupación coral. Pero algo más interesante que me ha parecido, padre, dentro del coro tengo ateos, tengo judíos, tengo testigos de Jehová. Entonces, eso me ha parecido que le ha dado un valor muy interesante, porque estamos hablando entonces realmente de una unión, de una cristiandad, independientemente de lo que sea, pues creo que todos buscamos un mismo fin. Y yo creo que ese ser eco, también Leóncio aprovechó la oportunidad de ser eco del mensaje que ha dado el Papa Francisco, de vivir en una fraternidad universal. Y esta fraternidad universal es incluir verdaderamente, incluir una inclusión verdadera, no de la inclusión de la que ya no, sino de reconocer la diferencia. De hecho, nuestra religión no nos debe separar, sino que más bien nos debe unir. Y esto es una expresión de fraternidad universal, la hermandad desde la puerta. Entonces, eso me ha dado mucha alegría. Primero, que los ensayos son los sábados de 10 a 12, y es complicado. Y un domingo de 10 a 12, que usted deje de estar con su esposo, su esposa, sus hijos, el almuerzo hecho, o no poderlo hacer, por estar en un ensayo, oye, para mí es de mucho valor. Que la gente tenga que despegarse un fin de semana de su familia, yo debo valorarlo. ¿Y cómo doy respuesta a ese valor? Pues tratando de que sea un ensayo ameno, que sea un ensayo que no se, hasta los momentos, ningún ensayo sea suspendido, y tratar de llevar música nueva, y tratar de que la gente esté contenta, que esté alegre. A veces uno se pone en los extremos de la comicidad, ¿no? Pero es porque eso es, yo creo que el feedback que yo recibo de la gente del coro, y de alguna manera pues yo demuestro, y que lo consienten a uno mucho también, ¿no? Me llevan que sea unas galletitas, y uno obviamente aprovecha, ¿no? Pero esas son cosas que... Eso es parte de la hermandad, por eso se llaman la hermandad, del hecho de compartir también la mesa. Exacto, y yo, bravo. Bueno, Leoncio, vamos a hablar al regreso, no sé si nos tiene un adelanto o algo, hemos visto en redes sociales parte, solamente un... Yo les puedo decir, no tenemos una página o un espacio de publicación de la hermandad, lo hago es por medio de mi red personal, que es arroba leoncio, con C de casa, leoncio, guión bajo, ontiveros, con B pequeña, y ese al final, guión bajo, músico. Ok. Leoncio, piso, ontiveros, piso, músico. Pero hay un extracto por allí, un video que vamos a compartir. Ah, sí, y ahí en ese Instagram también lo van a ver. También lo van a ver. Para las personas que ahorita no pueden... Bueno, y también, ¿de qué forma podemos colaborar con la hermandad? Porque esto lo que van a ofrecer es totalmente gratuito. Sí, señor. No hay pagos ni nada, pero ¿de qué forma? Sabemos que hay mucha gente que está escuchando ahorita allí en el municipio. Pero lo vamos a hacer después del tema musical, porque tenemos que cumplir el compromiso del tema musical, conversando con Leóncio Ontiveros, miembro de la hermandad coral, que se va a presentar y va a ofrecer esta eucaristía el próximo 31 de julio en la ciudad de La Grita. Ya rezamos. 11 y 33 de la mañana y continuamos nosotros en esta conversación y preparándonos porque ya se dieron inicio a las actividades celebrativas de los 412 años de Santo Cristo de La Grita desde el pasado 2 de julio en el municipio Jauregui. Con este festival, profesor, no sé si llegó a ver la publicidad del Festival de la Canción de Santo Cristo de La Grita, Cristo, inspiración de mi canto. Allí una familia tuvo el primer lugar con la canción Eres Tú, una canción preciosísima que habla sobre el reconocimiento como Jesús es salvador y el Cristo que está allí, el Cristo del rostro sereno. Estamos conversando con el profesor Leóncio Ontiveros, miembro, coordinador o director? Director, director fundador. Director fundador de la hermandad coral, que el próximo 31 de julio con una eucaristía estarán ofreciendo una acción de gracias al Cristo del rostro sereno, también uniéndose a este ex voto del obispo de San Cristóbal, pidiendo al Santo Cristo de La Grita por el cese de la pandemia. Hablemos. Ahorita vamos a conectar a Abraham para compartirlo del video, que es un trozo de los ensayos que han venido haciendo para la eucaristía. Pero bueno, vamos a aprovechar la oportunidad de una vez, profesor, para invitar el 31 de julio. ¿Quiénes pueden asistir a esta eucaristía? Todo el que quiera, al que le nazca y pueda tener los medios para llegar al santuario del Santo Cristo de La Grita, eso va a ser el último domingo de este mes de julio, que es 31 y se va a realizar a las 11 de la mañana. Y la gente dirá, pero ay, ¿por qué no hacen una misa aquí en San Cristóbal? Ok, jueves 28, en Catedral, a las 4 y media tarde. 28 de julio. 28 de julio. Vamos a hacer la misa en Catedral, que sería la misa, la primera misa que vamos a hacer con este repertorio. Ok. Previo a nuestra ida, que Dios mediante, estamos esperando salir el sábado 30, luego del mediodía, para La Grita, para cubrir toda la logística de los espacios. Es un coro grande, como ya dije, de 100 personas. Por lo tanto, la logística no es fácil. Y por eso, padre, les quiero agradecer que haya hecho esta apertura. Los micrófonos son de ustedes. Para las personas que deseen colaborar con nosotros, nosotros no estamos pidiendo dinero. No, es que colabore. Usted puede colaborar diciendo, mira, Leoncio, nosotros podemos aportar unas franelas. Ok. Nosotros podemos aportar todos los insumos para el desayuno de ustedes en La Grita. Nosotros podemos colaborar con parte de la posada, que ojalá, es lo que nos falta todavía cubrir. Bueno, aprovecho, si el alcalde del municipio, Jauregui, nos está escuchando, pues que ojalá nos pueda atender esta semana. Queremos hacer nuevamente la visita para explicarle, exponerle este proyecto que tenemos, que la gente va a estar muy a gusto y que es una persona que es una autoridad política dentro del municipio, por ser el rector del municipio y que seguramente nos puede dar muchas sugerencias y mucho apoyo con esto. Igual a todas las personas de La Grita, que viven en La Grita o están aquí en San Cristóbal, que quieran o tengan un contacto importante para nosotros, yo lo voy a saber agradecer al 0414-177-3230. Repetimos. 0414-177-3230. Ese es mi número personal. Se pueden comunicar conmigo. 0414-177-3230. Y hasta en el comercial, ¿no? Sí, señor. Se lo aprende uno rápido. 0414-177-3230. Allí está el profesor Leóncio Ontiveros. Profe, es que sabemos que son miles de los peregrinos que empiezan su ruta a finales del mes de julio. Y muchas veces dicen, bueno, no encontramos, llegamos al Santuario Diosesano y no encontramos una Eucaristía. Pero yo creo que puede ser una oportunidad, porque hay gente que dice, bueno, yo evito viajar hacia el 6 de agosto porque sabemos que está lleno de peregrinos y es muy difícil salir de allí, del municipio. Usted el 31 de julio puede ir, puede participar de esta Eucaristía a las 11 de la mañana, una Eucaristía en acción de gracias al Santo Cristo de la Grita, con la interpretación musical, el embellecimiento, porque yo digo que la música embellece la liturgia de la Eucaristía, de nuestros hermanos de la Hermandad Coral. Y sabemos que hay mucha gente también en el municipio Jauregui que escucha Radio Natividad y que van a seguir y van a apoyar también. Sé que sí, sé que sí. Yo, a mí me dicen Leóncio, ¿qué tiene hasta ahorita ya confirmado? Nada. Pero sí se me han acercado el alcalde de San Cristóbal, ya tuve una conversación con él, muy abierto, muy plácida la conversación, igual que algunos departamentos de la alcaldía de San Cristóbal, como Yantiesin también, ya tuvimos conversación con ellos, están agradados con este proyecto. Bueno, esperamos más adelante podernos reunir con el señor gobernador, la primera dama, y esto hay que hacerlo así. La parte política, la parte eclesiástica, también como lo que es el poder empresarial, todos tenemos que unirnos para hacer estas actividades, porque no es para una persona, no es solamente para la diócesis, no es solamente para el alcalde, no, es que el fruto va a ser para todos, no los de la grita, es para todos, inclusive voy más allá del Táchira, yo creo que inclusive para Venezuela va a ser algo muy bonito, que podamos nosotros decir que el Santo Cristo de la Grita tiene una misa propia, tiene un estreno, el cual se va a hacer este día, y creo que no es porque yo sea el compositor de estas obras, sino es que es el testimonio que se va a dejar, es el aporte cultural que se deja para la nación. Entonces, que la gente sea partícipe, creo que eso va a engalanar muchísimo más. Claro que sí, allá estaremos entonces el 31 de julio, profesor, le envían saludos, Guillermo Jaimes, hablando de quiénes o qué grupo cantará Nuestro Cristo el día 6 de agosto, no tenemos información todavía de esto. No, creo que hablando con el padre García. Del Luis García, el rector de Santo. Exacto, del rector, creo que lo van a hacer los muchachos del grupo juvenil o de los que son del Ministerio de Música del lugar. Le siguen enviando saludos desde la Grita, la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles, el padre Sender, el padre Sender Hernández, el saludo. Un placer, un gran abrazo. Qué bueno que nos estén escuchando. Ah bueno, ese padre ya... Un santo, el padre Sender es un santo. Sí, y es una persona que sabe ganarse la comunidad, lo ha sabido hacer, y seguramente va a ser una mano, bueno, una mano no, un hombro, para yo poderme apoyar y llevar a cabo este gran proyecto, digamos espiritual. Sí, señor, es un beneficio también para todos nosotros. Saludos al profesor Leoncio de su familia Rugeles Méndez. Ay señor, imagínense. También le están enviando saludos. Son parte de la santidad de la familia. Que el Señor los siga bendiciendo, nos escribe en otra persona, en esa labor que hace que Dios les bendiga y le acompañe. Bueno, no nos podemos ir, profesor Leoncio, sin mostrar un extracto de lo que ha sido las partes de los ensayos, de los cantos, para que ustedes puedan escuchar también a través de Radio Natividad. Nos vamos al tema, ahora, y al regreso vamos a compartir un poco de los ensayos que se están viviendo aquí en la ciudad de San Cristóbal. ¿Cómo no? Tenemos en la sede, ¿en cuál es? En la Coral del Táchira, la Fundación Coral del Táchira, con sede en las Acacias, urbanización en las Acacias, y gentilmente nos ha prestado su sede para estos ensayos los días sábados y domingos de 10 a 12 y media del mediodía. Imagínate ese horario. Sí, señor. Complicado. Con merienda incluida. Para mí. Vamos al tema musical y ya rezamos con más de esta hermandad de la Coral. 11 y 45 de la mañana y continuamos nosotros hablando sobre esta hermandad de Coral que tiene el propósito de este próximo 31 de julio en la ciudad del Espíritu Santo, la Atenas del Táchira, la ciudad de los mil nombres. Me interesa el fin de semana que es la ciudad de los mil nombres. Profesor, ¿cómo es eso? Bueno, ojalá sea ahora la ciudad de los mil un nombres. La hermandad Coral. La ciudad de la Coral. Qué bonito que podamos nosotros detener allí al Cristo del rostro sereno como patrono también y protector del Táchira, el único protector del Táchira que hemos detenido nosotros. Profesor, vamos a compartir con nuestros oyentes cosas que se han grabado allí en estos ensayos de la hermandad Coral que están preparando su eucaristía para el próximo 31 de julio. Bueno, voy a ir a colocar unos pequeños audios de ensayo. Sí. No es algo de tan buena calidad de audio, pero que con muchísimo gusto aquí está rodando uno. Este es el canto de Gloria. Sí, ya le vamos a colocar este y nos indican. Vamos a ver si por aquí se puede. No quiere. No, no quiere agarrar el... Ya estamos aquí en directo, tranquilo que estamos aquí en vivo. Profesor, eso y es lo más difícil de trabajar en directo, ¿verdad? Así es. Lo pregrabado es súper fácil, pero para nosotros quienes trabajamos todos los días en vivo, nos indica aquí nuestra hermana Abraham. Ahora sí, Abraham. Ese es el Gloria, que es parte del estreno que estamos haciendo. Es el Gloria, nos decía usted. Profe, que tenemos allí, hermoso, celestial. Yo creo que el apoyo de un coro dentro de una eucaristía, como lo decía, embellece la liturgia, ¿no? Y hace que el espíritu también se eleve para contemplar al mismo Dios a través de estos símbolos tan ricos que han tenido la liturgia. Antes de irnos, profe Leoncio, ¿qué han aprendido ustedes? Porque me imagino que han tenido que escuchar coros de otros servicios litúrgicos, me imagino que hasta del Vaticano. ¿Cuál ha sido como el referente de ustedes? Bueno, mira, gracias a Dios yo vengo de una familia muy católica. Y eso me ha permitido estar en un contacto musical con las actividades de la iglesia. Yo tuve también la oportunidad de estar en el Vaticano en el año 2001 y estar en Castelgandolfo también. Entonces, ese contacto que he podido tener tan cercano con, digamos, con las divinidades de la iglesia, pues le permite a uno estar un poquito, no digamos que saberlas todas, pero sí poder tener algunas cosas muy claras. El estudio de la música académica también nos permite a nosotros, pues, manejar un repertorio sacro que puede en nosotros, pues, tratar de manejar algunas tonalidades o algunos estilos, algunos géneros para este tipo de oficios religiosos. Pero hay algo importantísimo que sí me ha dejado y es manejar los tiempos de la iglesia, lo que es... ¿En la Eucaristía? Sí, no, los tiempos de Adviento. Ah, ok, ok, los tiempos litúrgicos. Los tiempos litúrgicos. Entonces, que es algo que es muy interesante y con el Padre Lucio y con Johan Parini, un gran amigo músico que trabaja muy bien todo lo que es la parte de la música de la diócesis, pues, eso me ha ayudado, he aprendido también cómo manejar las voces y en qué registros, dependiendo del concepto coral que se quiere hacer, dentro del concepto de la misa, porque aunque es una misa sácara, aunque es música sácara, el registro del coro para que tenga mayor impacto en los fieles o en los peligreses es diferente, porque es para una misa, no es para un concierto. Es lo que yo le digo a la gente, vamos a cantar dentro de lo que es la solemnidad de una misa. Muy bien. Más, no es que vamos a hacer un concierto dentro de una misa. No, son cosas diferentes. Pero eso también lo hace el concepto de composición, lo hace el concepto de manejar las tonalidades y los modos que nosotros aplicamos dentro de la música. Entonces, la idea principal es que es una misa, una misa solemne, que lleva música y que es nuestra responsabilidad, pero no está divorciado. Y los cantos dependen de la celebración, más no la celebración depende del concierto. Sí, qué bien, qué bueno que tenga esta imagen y que han tenido que también alimentarse y beber de la liturgia, de la iglesia, cuanto al oficio de la santa misa. Exacto. Qué bueno, Leóncio. Bueno, Leóncio, la invitación a aprovechar la oportunidad porque ya nos vamos, la oportunidad para invitar nuevamente a nuestros oyentes allí en Radio Natividad. Los que están en San Cristóbal, jueves 28, 4 y media de la tarde, en la iglesia catedral. Y los que desean estar en el, digamos que en la misa central, sería en la misa del 31 de julio, 11 de la mañana, en el santuario del rostro del Cristo Sereno, que sería el Santo Cristo de la Grita. Ese día vamos a hacer como el estreno oficial, digamos, de este repertorio dedicado al Santo Cristo de la Grita. Bueno, y que sean muchos espacios también para seguir compartiendo esta música sacra, porque es música sacra de lo que se va a vivir este próximo 31 de julio. Ya le estaremos acompañando también porque el próximo 28 de julio, pues Radio Natividad va con sus micrófonos a seguir cubriendo todas las actividades en torno a Santo Cristo. Estamos transmitiendo la... Por supuesto, claro que sí. Profe, nos vamos con los saludos de Leuzi. Claro, Leuzi es el integrante de las Contraltos, del coro de la hermandad coral. Y que me hizo un enlace contigo. Sí, ¿verdad? Porque no nos conocíamos. Otro saludo, saludos. Leóncio le saluda a su prima, la hermana Ana Consuelo del Cristo Rey. Imagínate. Dios lo bendiga, estamos contigo. Ella es monja, ella es la monja directora de la Casa de Retiros Cristos Rey. Ah, sí, la hermana Ana Consuelo. Bueno, esa es prima mía. ¿Y están contigo? ¿Cómo le parece? No, tiene que estar. Bueno, profe, muchísimas gracias también por la espontaneidad en esta conversación. De verdad que sí, nos queda claro que hay un coro dentro de nuestra región tachirense que quiere y que ama al Señor y que quiere elevar sus súplicas a través del canto. Vuelvo otra vez y me disculpa, padre, pero tengo que aprovechar la oportunidad. Los que deseen sumarse a la Hermandad Coral como patrocinantes, como integrantes coralistas, como músicos o que nos pueden ayudar con la logística porque están dentro de un organismo o dentro de una empresa privada, se comunican conmigo al 0414-177-3230 y le diré de qué manera puede colaborar. Bueno, con esta invitación del profesor León Ciontibero, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, profe, por estar con nosotros y ustedes se pueden también revisar el canal de YouTube, me dice Abraham, esta conversación queda colgada allí en el canal de YouTube de nuestra emisora católica en Tachira, Radio Natividad, para enterarse sobre la Hermandad Coral que tenemos aquí en el Tachira y que el próximo 31 de julio a las 11 de la mañana en el Santuario Diosesano estaremos participando de la Santa Misa. Queridos hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros recordándoles que llegamos siempre a sus casas bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Se despide el Padre Giancarlo Yepes deseándoles a todos buena tarde y buen provecho. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga.